Hola, hoy les voy a leer de mi libro Nuevo Mundo todo lo que está en página 32. Uno es un poema que dice La Palabra y su Misterio. Y dice, la palabra es un envase, contiene letras que dan nombres, conceptos, ideas, información y algo más. Y si algo más puede ser encontrar en ellas algo que encriptan esos misterios que ocultos van otorgando. La capacidad del hombre de entender mensajes dados depende de su intelecto y cuánto se ha cultivado. Al principio las palabras son simples y un diccionario te dirá muy claramente qué significa en el caso. Pero si la misma tiene muchas letras contenidas, puedes encontrar en ellas cosas que ni te imaginas. Y acá tiene, por ejemplo, un buen ejemplo, que es genios de nombres. Recuerden que el genio es un anagrama significativo. El nombre es El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y los genios son Uno, máquina del ingenio, da todo, hijos hacen el gol. Dos, don, te echan idiomas, ojo, no llega, di gen que hila. Tres, don, llegó idioma, quedó, hacían gen, tejan hilos. Cuatro, don, idioma castellano, lit en hijo, gen que hago. Cinco, don, idioma, nos dicen algo que tejí. ¡Ja! ¡Adiógen! Muchas gracias, es todo por hoy.